Pendiente, pendiente bien con esa gente La presa temiente, su publicidad es falsa Este pueblo despertó y se ha convertido en un gigante indomable el pueblo venezolano y más nunca podrán dominarlo, ni engañarlo, ni marearlo Contrapunteo, guerrilla comunicacional Dos visiones de la noticia, nuestra palabra, un arma en defensa de la revolución Hoy nuevamente con su programa Contrapunteo por TRP, Canal 31, Señal Abierta El día de hoy queremos conversar con ustedes un poco lo que fue la jornada de este fin de semana Todavía hoy estaban inscribiéndose algunos candidatos Ya que el CNE dio una semana de prórroga Para que algunos candidatos tuvieran la oportunidad de inscribirse para las elecciones municipales del 8 de diciembre Acá en Portuguesa, una plataforma presentada por el PSUV En los 14 municipios del estado a nivel de alcaldías Donde fueron ratificados 11 de los alcaldes Que están actualmente en mandato Y hubo cambio, por supuesto, en el municipio de Laure, la camarada Nubia Cupare En el municipio de Hunda, donde se le había dado la postulación también a Serpan Hubo un cambio de última hora, ya que Serpan, en esa soberbia Rechazó el apoyo del PSUV Por tal motivo, se propone el nombre en Hunda del camarada Mapa González Como se conoce, un camarada del PSUV, un muchacho luchador Recién graduado, por cierto, de abogado Y en el municipio de Guanadito También hay un cambio Se propuso también un camarada que es suplente del Consejo Legislativo En papelón, se ratifica el camarada que está, por este momento Está como alcalde Ya después de la renuncia del alcalde de ese municipio Y son ratificados los otros camaradas en los puestos De igual manera, a nivel de lo que es la estructura de concejales Hubo una gran sorpresa en Guanare Ninguno de los concejales actuales fue ratificado por el PSUV Sino que en esa vispe, en ese caminar de la revolución Se le da nuevos nombres a los cargos aconsejales Podemos nombrar entre los que nos acordamos en este momento Se encuentra el camarada Está la camarada Dólar Está el camarada Alvin Colmenares Está Enrique Rodríguez Oscar Novoa Y otra serie de camaradas que me van a disculpar que no me acuerdo el nombre Pero camaradas que vienen a refrescar Esa imagen de la revolución Gente que viene desde las bases de la revolución Y que ahora optan por el cargo de concejales para el 8 de diciembre También podemos ver como la gente de la oposición Si sigue demostrando esa posición de ellos De querer seguir sacando esas momias Que ya fueron concejales Y presentan una plataforma Que todavía no terminamos de entender Como ellos siguen diciendo De que ellos son los nuevos Y presentan unas personas que ya pues tuvieron En tres periodos consecutivos Fueron concejales Ya de la extinta Cuarta República Unas personas que no hicieron nada por el municipio Cuando estuvieron en su oportunidad Ahí en el Consejo Municipal Personas que vienen a Querer engañar al pueblo de Guanare Sabemos que el pueblo de Guanare es 100% chavista Es un pueblo que va a seguir ratificando la revolución El camarada alcalde Actual alcalde de la ciudad de Guanare Rafael Calle Va a ser ratificado el 8 de diciembre Esta nueva plataforma Viene a darle ese reimpulso a la revolución Nosotros como revolucionarios Como miembros del PSUBE Pues felicitamos al partido Felicitamos a todos los camaradas Que fueron escogidos para estos cargos Igual manera pues También saludamos a todos los que Entre comillas están apostando al juego político Y les recomendamos Y les volvemos a recordar Que abandonen la idea de un nuevo 11 de abril Porque si ustedes vienen con un 11 de abril Se van a encontrar con un pueblo Con otro 13 de abril Mucho más contundente del que le dimos en el año 2002 Sigan en el juego democrático Sigan con sus gallos patarucos Nosotros seguimos con la gente del pueblo Alzando las banderas de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías Y por supuesto ahora De al lado Del camarada y compañero Nicolás Maduro Ya se nos acabó el tiempo por hoy Nos despedimos hasta mañana Cuando estaremos nuevamente con ustedes Con otros 5 minutos De contrapunteo Quien habló para ustedes Fernando Antonio Viloria Miembro del colectivo Contrapunteo Este pueblo despertó Y se ha convertido en un gigante indomable El pueblo venezolano Y más nunca podrán dominarlo Ni engañarlo Ni marearlo Contrapunteo Guerrilla comunicacional Dos visiones de la noticia Nuestra palabra Un arma En defensa de la revolución Gracias por ver el video